hola a todos aquí naranjator otra vez de nuevo en otro vídeo que se ha hecho tardar la verdad porque este tipo de reviews que hago son sobre cosas que me voy comprando y que voy pudiendo probar entonces porque como ya digo en las marcas creo que no me iban a dejar ir probando sus productos me los iban a dejar durante una semanita o así para probar sus productos y nada pues lo único que puedo hacer son reviews de cosas que me voy comprando que tenemos hoy pues tenemos aquí este monitor que es un del ultra sharp 27 13h es un monitor de 27 pulgadas panel ips retroiluminado por led y bueno porque lo comprado lo comprado fundamentalmente porque me dedico a la fotografía y el monitor y necesitaba un monitor calibrado un monitor que me diera el rango srgb y el adobe rgb que me lo diera completo y este monitor pues me lo da es capaz de dármelo vamos a encenderlo supongo yo que tendré bien calibrada la cámara de fotos con la que grabo para que se vea bien aquí estoy con adobe cámara raw estoy con una foto chica laura pues bueno porque me he comprado un monitor tan grande pues para poder trabajar con mucha superficie yo no trabajo en fotografía con tableta digitalizadora trabajo con ratón no sé es una manía todo el mundo me dice que debería de trabajar con tableta digitalizadora de hecho me compré una y nunca me llegué a acostumbrar de hecho la tenía en un lado la terminé vendiendo se la vendía a un amigo porque no no sé no la usé además los retoques que yo hago son muy sutiles son un poquito de pues enfoque en los ojos un poquito en la boca y poquito más alguna que otra máscara sencilla alguna que otro máscara rápida sencilla y poquita cosa algo más sensaciones que tengo a la hora de usar este monitor pues la verdad es que es un gran monitor no es un monitor evidentemente un no es una hizo por ejemplo esta marca que están dedicados exclusivamente casi al mundo de la fotografía que pueden costar mil quinientos o mil euros de mil para arriba para tener y seguro seguro que me dan muchísima más calidad o mejor calidad que este monitor pero bueno para lo que yo lo quiero pues la verdad es que está está bastante bien se puede configurar aquí tenemos podemos configurar pues el brillo el contraste la fuente de entrada mi ordenador solamente lo puedo conectar por dvi no tengo hdmi en salida de hdmi ni tengo displayport lo tengo que conectar dvi es un poquito antiguo mi ordenador configuramos el color no sé si lo veréis pero bueno lo tengo configurado en adobe rgb y en fin pues bueno pues podemos configurar saturación tal 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 blablabla configuramos la pantalla pues el contraste dinámico reducción de ruido nitidez cuenta quiero con el monitor y bueno otras opciones que tiene pues el girado automático ubicación del menú donde lo quiero tal 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 la verdad que tiene un bastante completo que más cositas decir del monitor pues la verdad es que el cambio del un asus vk192s creo que era lo tengo por ahí pero no lo veo desde aquí que era de 19 pulgadas que el monitor estaba bien a modo usuario pues bueno no estaba mal del todo era normalito pero bueno ya cuando necesitas algo un poquito más en condiciones pues ya pues decidí comprarme a algo interesante precios de este monitor pues yo lo comprado en alemania aprovechando que red con celebraba aquí o no sé si eran globalmente sus 10 años tenía ofertas y me costó 598 euros me ha costado el monitor creo que ahora están unos 600 y algo y creo que en españa es incluso más caro no sé por qué aquí en alemania este tipo de aparatos ya sea ordenadores todo lo que es electrónica viene a estar o igual o incluso más barato de precio que en españa bueno por ahí no sé si entrar en los vecinos que vienen también porque me he comprado este tipo de monitor bueno pues porque me permite girar le vamos a ver perdón vamos a intentar que es para el otro lado vale subimos y le podemos girar los cables que vayan bien para allá se estrangulen vale ahí está ahora tendré que decirle a windows a ver si soy capaz vaya lo tenía que haber hecho al principio lo siento chicos para que lo veáis vamos a ver voy a darle a abrir imagen para que se me vaya a photoshop vale leyendo formato cámara raw genial vamos a ver aquí tenemos el bridge abierto facebook vale vamos a darle a ver también el ordenador que tengo lo que es la cpu y tal es un poquito antigua por decirle algo no aquí no era era como resolución de pantalla puede ser aquí lo ponemos en vertical aplicamos y ahora sí giramos la pantalla la verdad es que hoy el periódico se lee bastante bien así conservamos cambios aquí la tenemos el monitor me voltea automáticamente todo lo que son los menús no sé si se podría hacerlo o alguna configuración de tal manera que cuando voltee la pantalla automáticamente windows me voltee no sé tendré que investigar un poquito y vamos a photoshop y entonces pues bueno aquí tengo la la foto que hoy me permite trabajar un poquito más en vertical me permite pues oye trabajar de otra manera lo encajamos en la pantalla ponemos a píxeles reales y bueno pues me permite sobre todo si tirado en formato vertical pues me permite ver entonces podría ampliar aquí más bueno en fin pues la verdad es que está muy bien hombre el monitor hay que calibrarlo por lo menos una vez al mes tengo un calibrador un un a ver no me acuerdo me venía con el monitor a ver de hecho me está diciendo que es necesario perfilarlo vamos a ver si quiere funcionar iniciar calibración vamos a ver si le pongo iniciar calibración porque yo no esto el ex rite pantone pues bueno aquí pondría el pegaría en la pantalla el calibrador y bueno pues empezaría llevaría un ratillo y te va calibrando los colores hay que hacerlo una vez al mes más o menos también hay que tener en cuenta toda la luz ambiente y tal pero pero bueno y nada la verdad es que pues bastante bien el monitor luego para por ejemplo forrocoches pues aquí está pues hombre la vista no está malo ya lo es todo como normalmente el scroll suele ser de arriba abajo si por ejemplo pongo vamos a poner el país.es ponemos el periódico y oye para leer el periódico pues tampoco está mal aquí pues me da toda todo el scroll hacia abajo y veo más oye está bien más cosas sobre el monitor que queréis saber pues oye os vais a la página de delia y podéis ver pues en fin densidad del color luminosidad en fin aquí tengo en el ipad pues que no sé vamos a ver qué pone aquí en el ipad pues 27 pulgadas la resolución máxima 2560 por 1440 60 hercios el brillo de 50 350 cd no sé qué unidas es que era decir cd metro cuadrado gama de colores pues 99% de 2b rgb 100% de srgb resolución de contraste en milaguno relación de contraste de rango dinámico 2 millones 1 en fin conectividad también que es lo bueno que me trae me trae conector hdmi un usb 3.0 un dv y de que es lo que tengo enganchado también me trae un conector para tarjetas sd lo cual me viene muy bien así no tengo que andar soy agachándome para meterlo en el lector de tarjetas que viene integrado con él con el ordenador y nada pues la verdad es que es un monitor bastante interesante si queréis un monitor bastante bueno en juegos no sé cómo cómo irá porque los juegos que yo juego pues tampoco son son muy exigentes y tengo el skyrim por ejemplo que pues hombre la verdad que se ve fenomenal pero en fin pues es un juego que ya tiene dos o tres años y pues hombre muy exigente no es habrá que verlo con far cry 3 o algún juego de estos nuevos pero la verdad es que el monitor estoy muy 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 pero que muy contento altamente recomendable también está el en vez de la versión 27 13 h está creo que es la versión 27 13 h m que es un poquito más barata y supongo yo que él y por que lo único que lo diferencia es la cobertura de adobe rgb simplemente te da ese rgb que la verdad está recogido pues porque fin pretendo dedicarme un poquito más profesionalmente a la fotografía y empezar a sacarle un poco más de dinero a esto después de un tiempecillo que estuve sacándome dinero como fotógrafo más que nada por eso si sois fotógrafos que os gusta saber qué colores tenéis y controlarlo un poquito pero tampoco mucho más allá pues la versión h&m es más barata y en fin y os va a servir perfectamente como ésta o iros a tamaños un poquito más pequeños 24 pulgadas la verdad que está bastante bien estuve considerando incluso comprarme el de 30 pulgadas pero en cuanto bien 27 pulgadas dije bueno con esto yo ya tengo más que suficiente para lo que yo quiero con esto y aparte luego en fin en modo apaisado puedo poner de partir la pantalla en varios en varios trozos en fin vamos a ponerlo otra vez en horizontal aplicamos vale y lo ponemos de nuevo en horizontal observamos cambios nos bajamos un poquito vale pues pues en fin como veis lo el menú yo no he tocado nada y se voltea el solo así que supongo yo que tendrá un pequeño acelerómetro un pequeño nivel algo que le marque en qué posición está y supongo yo creo a lo mejor no es posible pero hoy estaría muy bien que pudiera en fin se pudiera pudiera voltear automáticamente windows cuando volteó el monitor pero bueno tampoco es tanta cosa para andar aquí perder 10 segundos en hacer en hacer esto resolución de pantalla horizontal vertical y ya está así que nada en fin pues oye los que queréis una review pormenorizada y esto pues en fin yo es que tampoco doy para mucho más lo que es así cosas tecnológicas supongo yo supongo yo que como tiene la la retroiluminación led pues gastará menos soltará menos calor por detrás que un monitor led 100% la verdad es que se calienta poco y ya aquí en alemania siendo alemania y hoy hace bastante calorcito y la verdad es que es sale poquita cosa una de las cosas malas sobre todo si yo que trabajo en la oscuridad un poco pues sobre pues cuando estoy de noche y en la oscuridad tengo que bajar bastante el brillo porque en fin ahora le tengo el 50% y cuando pongo una página no sé por ejemplo google que es completamente prácticamente completamente blanca hace un poco de de daño o viene bien porque oye mi teclado como no es retroiluminado de hecho es antiquísimo este teclado pues te viene bien para escribir pero no sé hace un poco, marea un poco incluso al principio me mareaba un poquito no sé si es porque no sabía muy bien dónde mirar y tal pero bueno se me ha pasado supongo yo que sería algo mío algo raro mío y nada pues supongo yo que para juegos estará fenomenal este tipo de monitor ya si tienes otro de apoyo yo por ejemplo me he quedado con el monitor pequeño también porque bueno voy a ver cómo puedo disociar en dos monitores y tener en un monitor lo que son los parámetros, las herramientas de Photoshop, de Lightroom y en este grande pues ir viendo la foto en sí ir trabajando con ello o sea que bueno así que nada más ya para la próxima pues no sé qué es lo que haré a lo mejor supongo yo que de algo antiguo creo que la otra vez no sé si os dije que iba a hacer algo sobre la D800 pero al final no lo he hecho y en fin pues hablaros un poquito de la D800 cámara o hablaros de la cámara con la que estoy grabando la Coolpix P7700 es una cámara compacta de avanzada y que da muy buena calidad de vídeo las fotos la verdad es que no están mal para ser una compacta tiran raw y en fin pues comentaros un poquito cuatro cositas y ya está así que nada pues ya nos vamos viendo ¿vale? venga, hasta luego